Maniobra 69, 15 en progreso ¡Cortuga! ¡Grande! ¡Ups! 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 ¡No! ¡Táquila, pequeña! ¡Uf! ¡A chuparla! ¡Ah, güey! ¡Hostia, tío! ¡Toma! ¡Tanquilo, tranquilo, Ken! ¡Apúrate! ¡Cuálame! ¡Buenísimo, Blanco! ¡Cuálame, cuálame! ¡Core, cole, cole! A ver, espérate. ¡Corre rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Core, corre! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¿No te acuerdas del gol de ayer del policía? ¿De que desvolcamos el coche? ¿Desvolcamos el coche y toda la movida? ¡Adivinen! ¡Adivinen! ¿Era PG? No, no, no Ni reportó, ni nada, ni era PG, ni nada De hecho, es más Yo le hablé con un admin y le dije Ey, ¿qué te parece este rol? Y me dijo Está todo perfecto Os lo juro por mi vida, me dijo Está todo perfecto Solo te ha faltado Poner un barramí Cuando desvolcastes el coche Para todos aquellos que decían No, el Nexus, qué mal lo ha hecho No sé qué Me dijeron Está todo perfecto, solo te faltó Poner un barramí Cuando desvolcastes el coche Me dijeron Así que mira A ver Estoy esperando, Ken Espera, espera Así que no, ni mi reportar ni nada ¡Vámonos, vámonos! Es que chicos A ver A ver ¿Se podría haber hecho mejor? Posiblemente sí Pero bueno ¿Sabes? Se hizo como salió Y bien Ya está Para todo el mundo que decía No, el Nexus ya lo banean Ya no sé qué Pues mira, bro Para que veáis Para que vean Es que encima nos dimos el lujo Claro, porque es que a mí me explicaron Mira, os voy a contar, ¿vale? Porque esto nos lo han hecho varias veces La última vez que nos pillaron ¿Vale? Cuando Esto me lo han contado a mí Como es la norma, ¿vale? Porque es algo muy concreto Lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Me dijeron Mira Si tú estás en un robo de Badulaque ¿Ok? Si es por droga O es por un coche robado O alguna movida así No pasa absolutamente nada Pero si es por Badulaque Si es por Joder, Ken Dame espacio, coño Si es por Badulaque, ¿vale? Tú imagínate Te vienen Dos policías Al robo de Badulaque, ¿vale? Y tú vas con tu compañero Sois dos también Dos contra dos, ¿vale? Entonces Si nosotros abatimos A esos dos policías Nosotros podemos estar En la escena del crimen Todo el rato que queramos Porque no se pueden venir Policías nuevos Aunque tienen QR No podrían venir policías nuevos O sea En un rol de Badulaque Es un rol cerrado Que solo se incumben Los policías que atienden al atraco Y los ladrones que están en el atraco Entonces Nadie más puede entrar a ese rol Yo eso, por ejemplo No lo sabía Y me lo han aclarado hoy Y me han dicho Bueno, en el caso de que Hubiesen sido más policías Hubiese estado más complicado O en el caso de que te hubiesen apuntado Como una letal Sé que tenías que haber levantado las manos O algo que sea Pero claro Era un taser con lo que te apuntaban Ahí puedes Puedes seguir pegando Porque no es un arma letal Si te hubiese apuntado con la letal Sí No pueden venir refuerzos En los robos a Badulaque ¿Vale? Pero si te ven por la calle O eres sospechoso de alguna movida Sí En ese caso sí Lo de la María Lo vamos a mirar ahora Yo la verdad que No sé muy bien cómo va Pero voy a intentar Hacer un imperio de la marihuana Básicamente Pero bueno, para que sepáis todos Así aprendemos también todos juntos ¿Sabes? Un poquito Ni que sea Algo Está bien saber eso Entonces, si estamos en un robodula Que veis que se une cualquier persona Pues que sepáis que no puede ser Solo se puede unir la gente que esté en el En el rol Por así decirlo